y qué tal bandita gamer cómo están bienvenidos a este nuevo blog saludos a todos yo soy poder latino y pues bueno me queda más que decirles el tema un tema muy 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 chido es un tema que bajo nuestra óptica bueno es como que nos gustó una recomendación pero bueno si no lo han visto no han jugado tienen que ver tienen que jugar obviamente para que puedan comprender lo que les vamos a comentar yo creo que la mayoría de lo que vamos a hablar ya que tienen noción y en este nuevo blog vamos a hablar nada más y nada menos que esas películas o esos videojuegos más bien esos videojuegos que fueron fieles a las películas o las películas fieles a los videojuegos bueno en fin el chiste de que la historia tiene que ser tal cual o muy 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 apegada muy similar no el típico de que el juego es una historia y pues ya llegando a la película es otra o que la película es una historia llegando al videojuego ya es completamente diferente suele pasar pero tiene el mismo título y pues dices no chingues no en este caso estamos hablando nada más y nada menos que que sean fieles una con otra misma historia o mínimo que esté lo mayor posible pegado a lo que conocemos sobre esa historia así que bueno ahorita iniciamos y pues como ya lo vieron gente hoy toca ver este pues este tema de la película adaptada a un juego yo escogí una de ellas que es el lego hobbit este título que salió tanto para la playstation 3 hasta la 4 xbox 360 xbox one e inclusive para la wii u este título como ya lo vieron adapta lo que es la historia las dos primeras películas de el hobbit tanto un viaje inesperado como la resolución de smog en esta película mejor dicho en el juego aunque es una adaptación de la película con ciertos toques humorísticos no tan este pues por qué no ponerlo de este modo tan explícitos de la película tienes toques de que no ciertos personajes como cuando están en la parte de la ciudad de los trasgos que en vez de que solamente caiga bilbo y quede 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 consciente también cae un trasgo cosa que en la película se ocurre sin embargo este va a ser el segundo personaje que nos va a estar acompañando porque este título siempre son dos personajes que te acompañan a lo largo y ancho de la historia como los títulos de batman que es batman y robin entonces siempre van a ir dos tenemos la batalla de asanulvisa por el reino de moria cuando empiezan a contar balin que el rey thor quiso ir a reconquistar el reino de moria pero el enemigo había llegado antes vemos toda esa secuencia vemos una batalla a inclusive llegamos a pelear contra azof el profanador en la segunda lo de la segunda película inclusive llegamos a huir del del oso veo este oso que salió al principio de de esta película está muy entretenido la verdad si se los recomiendo el título el único inconveniente es que solamente adaptó las dos primeras películas la tercera la batalla de los cinco ejércitos no la adaptó aunque si es un punto negativo pero no desamerita este punto y este aspecto de haber pues si podido ya no solamente ver la película sino vivirlo un poco no con esto este tema de lego está muy entretenido tiene muy buen contenido la verdad llegando al punto en el que puedes rebobinar de hecho lo tocamos en uno de los rincones así que pues este es el título que yo recomiendo y que adaptó una película de hecho fueron dos películas las que adaptó así que sin más triángulo yo me despido se cuidan se protegen y hasta la próxima pues bien chicos yo les voy a hablar de dos películas mejor dicho vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar de películas que fueron bien adaptadas de videojuegos o juego bien adaptado de la película en mi caso la que voy a hablar es lugar a dudas el señor de los anillos el retorno del rey que salió ya hace bastantísimos años este título que salió de la saga de la trilogía del señor de los anillos la verdad es que está muy bien el juego te lo recomiendo porque juegas con todos los personajes principales que la verdad es muy bueno la verdad es que es bastante bueno este juego juegas con legolas con gandalf con aragón y todos estos personajes que la verdad a mí me encantaron bastante la verdad es que ese título ya es algo viejito es algo viejito pero a mí me gustó bastante hecho por y hay games cuando todavía hacía buenos juegos y pues fue lanzado para el playstation el gamecube y el xbox con el gameboys advance ya tiene su largo rato de haber salido este título pero la verdad que yo lo jugué en pc aquí a lo mejor le faltó en plato mencionar perdón el juego para pc creas que es un título bastante bueno con el cual pues juegas la historia del retorno del rey y como te repito juegas con todos los personajes estás para elegir a a gandalf a los estos chicos chaparritos los hobbits a cualquiera de ellos a legolas a gimli y hacer tu propia historia bajo la misma bajo el guión de la película sin cambiarle absolutamente nada de la historia que se viene viviendo en en esta trilogía del señor de los anillos y culminando con el retorno del rey que la verdad que está bastante bueno y la parte donde entras con las las los fantasmas las sombras para vencer al amor dor y todos sus combatientes de estos enemigos del señor oscuro sauron la verdad es que está muy bien la verdad me encantó esto pues juegas en los vayan todos los paisajes de la película como minas tir y toda esa parte de los ejércitos de los muertos y bueno la verdad es que la verdad es un juego que a mí la verdad me encantó mucho y no solamente porque eso lleva la historia es un juego de de peleas acción y aventura la verdad es que me encantó porque además es para dos jugadores en compañía en esta en el modo historia la verdad es que es bastante bueno este juego con poderes y vas aumentando y desbloqueando combos y poderes y ataques especiales que hacen que tu personaje tenga una habilidad especial y tengas que ir evolucionando conforme vas avanzando las partidas la verdad es que yo creo que es un juego bastante decente muy bueno y que te recomiendo que si tienes la posibilidad de jugar para mí la verdad es que la historia los personajes el no agregarle nada el no quitarle nada sino estar bien bien fiel a la película un juego que para mí recomiendo que ha sido uno de los mejores juegos adaptados de una película que es el retorno del rey otra que voy a mencionar sin conocer de a 100% al 100% el juego pero me lo han dicho los que he platicado de ese título de playstation es sin dudas este lanzamiento a la pantalla grande del título de un charter la verdad es que toda la saga de un charter ha sido muy bueno y un gran representante de la de la compañía de sony y de playstation en las últimas décadas y yo creo que esta película que yo la vi con el protagonista de spider-man que es como jodan es un muy buen papel es una muy buena película ahí nos hablan muy bien sobre lo que tardan los juegos las demás y la temática de los títulos en esta en esta película y yo creo que es una película que tienes que ver y disfrutar la verdad es que este juego tanto los un charter que no me dejarán mentir los de playstation como los que vieron la película ha recibido buenas críticas y creo que tom holland a se está ganando poco a poco el corazón de todos los fans de este personaje tanto cuando lo hizo con el hombre araña como ahorita en net and grey normal recuerdo el nombre del personaje de un charter la verdad es que lo están haciendo en net and night nitan drake no mal recuerdo lo hacen bastante bien son las dos películas que te recomiendo que la verdad la verdad que es que son muy 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 este similares a los títulos de videojuego o al revés el videojuego es muy similar a lo que contiene en la película que se agradece mucho que se respete ese guión esa historia esas bases de los títulos de los videojuegos yo me despido nos vemos hasta la próxima soy y dracón y recuerda felices juegos y babay y qué tal pinche bola de nahuales o perú danos ninis cristaleros bienvenidos a este nuevo blog y pues bueno como lo escucharon al inicio pues resulta que el juego del que yo les voy a platicar ahora y tengo un conflicto y la verdad es que tengo hueva y de investigar porque no sé qué fue primero sin huevo la gallina no sé si fue primero la película la caricatura o el videojuego porque están por ahí de la misma época pero al menos bajo mi recuerdo o más bien la corta la línea en la cual yo lo vi fue caricatura película videojuego pero reitero son de la misma época entonces a lo mejor por ahí el dato lo tengo medio transversado pero yo recuerdo que fue en ese orden yo primero vi la caricatura seguido de la película y pues ya rematamos con el videojuego estoy hablando nada más y nada menos que las tortugas ninja pero el videojuego porque probablemente por ahí está el arcade del de la época de los arcade estoy hablando de que acaba de salir justamente en este año en este 2020 por ahí a mediados este es el hay que está medio complejo pronunciar vamos a ver si me sale es shredder's revenge las tortugas niña la edición especial que salió justamente en este año porque fue como quien más ha pegado porque posiblemente nos nos encontramos con la mayoría de los enemigos que venimos a conociendo desde las caricaturas desde juegos de arcade pero sobre todo obviamente en las películas no por ahí tenemos con las películas son tres 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 películas bueno ochenteras de las primeras que salieron fueron tres películas si mal no recuerdo salieron creo que dos y actuales por ahí de los 2000 para acá que pues no no fueron muy demagrado este creo que por ahí acaba de salir otra no que fueron unas chicas ahí con las botargas y pues bueno un desmadrito con todo eso pero bajo mi óptica yo tomo de punto de como punta de lanza o como referencia por las películas este ochenteras no las las primeritas las pioneras en este desmadre de las tortugas niña y pues bueno fue el más apegado precisamente como les comentaba por el tema de los enemigos de la historia como tal lo marca es también fue con esa sobre esa misma línea todo cuadraba tanto videojuego porque caricatura y obviamente en la película por el equipo yo me inclino por esa por esa por esa línea de las tortugas niña y más este este juego de que acaba de salir que pues no tiene como que a pesar de que es un juego del 2022 este como que los grandes avances gráficos de hoy en día se está muy apegado al tema arcade obviamente pero está mucho a mí me gustó bastante porque respeta todo eso con la jugabilidad también está muy chida pero bueno el juego ya es otro tema no aquí el lo que debemos a comentar es precisamente el juego la peli que ha sido fiel a la película o que era la película fiel a los videojuegos bueno ahí estaba el detalle no en fin así que pues bueno si no lo has jugado júgalo pruébalo estaba por ahí en game pass me parece porque ya desapareció este creo que comprarlo no sé que pruébalo pudo búscalo y pruébalo está muy chido y pues bueno nos deja sus comentarios buena venta volvemos a la siguiente y pues muchachos ya llegaron a la parte final de este vídeo si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye pues qué tal banduchis gamer estos tipos estaban hablando de películas de videojuegos adaptados de la película o viceversa y la verdad es que me faltó mencionar un título que salió para la psp o la playstation portátil ya bastantes años y es el título sin lugar a dudas de este personajazo que es rock y la verdad es que rock y el el perdón estaba de este el semental el semental italiano la verdad es que también es un gran título que se lanzó para el playstation para el psp que me encantó fue un gran título donde aparecen todos los rockies de todas las películas de la 1 de la 2 de la 6 de la 4 de las 5 inclusive hasta la de mason dixon que es rock y balboa y también pues por qué no todos los personajes los antagonistas como fueron clover blanc como fueron ivan dragon como fueron fue apollo cree y todos estos personajes que hicieron icónica esta serie inclusive hasta la araña rico peleas contra él la verdad es que es un gran título peleas todas las vaya las la historia del juego es basada técnicamente todas las peleas que resaltaron en estas películas de rock y yo te recomiendo este título te recomiendo las películas de rock y todos todos somos fans fieles fans de rock y rock y balboa y la verdad es que tiene que hacer este overtime hablando de este juego que fue muy fiel a la película de rock y yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y